Hola, buenos días. Soy Isabel de Felinos Tres Cantos, que iniciamos ya la segunda campaña de la implantación del chip en los gatos caseros, que no lo tengáis puesto. Ya sabéis que el año pasado fue la primera, la verdad es que ya pusimos algunos, y este año iniciamos la segunda. El problema es que cuando nos encontramos a los gatos de la calle que se pierden, al no tener el chip, lamentablemente no podemos devolverlo a sus dueños. Entonces, a lavar las campañas, ya sabéis que tienen una bonificación de un 30%, las clínicas veterinarias abonan un 20%, todas las clínicas que se han adherido abonan un 20% y la protectora otro 10%, con lo cual tenéis una bonificación del 30%. Se va a hacer durante todo el mes de abril y os recomendamos que lo hagáis. En las redes también hemos colgado un vídeo que nos ha autorizado Fada, por favor, si lo veis, veréis como los gatos que decimos, nuestro gato nunca se cae, pues nuestro gato se cae a la ventana. Entonces, sí, por favor, es importante porque de verdad que el 90% de posibilidades de que un gato se caiga o simplemente se escape por la puerta cuando la abrimos y no nos demos cuenta. En esta campaña colabora también el ayuntamiento, ya sabéis que Felinos 3C colabora con las colonias felinas y en esta campaña también colabora el ayuntamiento. Así que os animamos a pasar por las clínicas de Tres Cantos, todas las que se han adherido y adelante el chip a vuestros gatitos, para que no, si no se pierden, que ojalá no se pierdan, pero los podamos encontrar pronto. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!